Los musulmanes en Somalia se preparan para el mes sagrado del Ramadán, periodo durante el cual ayunan desde el amanecer hasta la puesta del sol. Se espera que los somalíes comiencen a observar el Ramadán esta semana, una vez que la luna creciente del mes bendito se visualice. Ir de compras en este momento es crucial, ya que las familias deben abastecerse de alimentos que incluyen aperitivos, frutas y jugos necesarios para el iftar, que se consume solo con la puesta del sol. En Mogadiscio se percibe un incremento comercial. Nos estamos preparando para dar la bienvenida al mes del Ramadán. Vendemos diferentes frutas como la sandía, mango, coco y ambarela, así como pomelos. La razón por la que almacenamos estas frutas es para estar listos para el mes del Ramadán. Si Dios quiere, los frutos se agotarán porque va a haber una gran demanda durante el mes del Ramadán. Los panaderos se ven obligados a trabajar horas extras con el fin de garantizar el suministro constante de pasteles y productos de confitería durante el periodo. En el contexto del mes de la paz y la tranquilidad, hay optimismo de registrar un buen negocio en vista de la mejora de la seguridad en la capital de Somalia. Con información de la oficina en Mogadiscio, Somalia, Noticias Xinhua.